Muy bien, empezamos hoy este webinar de seguimiento de mercado, martes 9.30, horario Madrid. Y saber informar para todos aquellos que estáis empezando a seguirnos en los webinars que tenemos hasta dos convocatorias al día, de lunes a viernes, y en los cuales realizamos webinars de preparación de la semana, de finalización de la semana. Muy importantes ambos para, en el primero, tener un mapa de carreteras sobre lo que va a suceder en la semana siguiente, además de ver las consecuencias que ha podido tener el gap o hueco de cotización del fin de semana. Y el último para hacer un recap de todo lo que hemos hecho durante la semana y poder, las implicaciones que puede tener, dejar posiciones abiertas durante el fin de semana. Recordad que todo esto viene complementado con los webinars de curso trading, cursos gratuitos y seguimiento de mercado, que es el que estamos realizando hoy martes. Para saber exactamente cuáles van a ser las convocatorias que tenemos cada día, cada semana, tenéis que ir a esta pestaña, calendario de webinars, o formación gratuita, calendario de webinars, y ahí veis exactamente las convocatorias. Esta semana quizás haya cambios, por lo tanto, por favor, estar atentos, ¿vale? Quizás hay cambios, porque, bueno, no voy a comentar por qué, será sorpresa si es, por lo tanto, por favor, estar atentos. Punto número uno, punto número dos, para todas las personas que no le llegue el email de convocatoria y saben, porque están viéndolo aquí en el calendario, que hay una convocatoria, un webinar, no hay más que entrar, pinchando. Y tenéis aquí el enlace también para recogerlo, copiándolo y pegándolo, ¿vale? Lo copiáis de aquí, lamentablemente no se puede pinchar todavía, pero bueno, lo copiáis y lo pegáis, y en la barra de direcciones, y podéis también entrar al webinar, en el caso hipotético de que no os llegará el email a alguno de vosotros, ¿vale? Muy bien, bueno, recordad también que tenemos no solamente los webinars, sino también cerca de 20 reportes al día entre técnicos y fundamentales, a veces hemos llegado a tener hasta más de 30, entre técnicos y fundamentales a lo largo del día, ¿vale? Con nuestros autores, Greg Michalowski, Bob Slade, James Coleman y Adam Button, del equipo de FXDD. Recordad que estos webinars están realizados por FX for a Living y FXDD. Muy bien, estupendo, pues vamos ya, y antes de entrar a saco en los mercados, y para esto yo creo que vamos a poner un poquito de música también para ambientar, un segundito. Un poquito de música para ambientar, porque va de energía hoy, la sesión de hoy va de energía, ¿vale? Muy bien, muchos conoceréis esta prueba que se llama Ironman, se realiza en muchísimas partes del mundo, y este domingo se ha realizado en Lanzarote. Es un maratón, perdón, es un triatrón, en el cual el recorrido de natación es de 3,8 kilómetros, posteriormente un recorrido en bicicleta de 180 kilómetros, y para finalizar, como os digo yo, de postre, perdonad. Perdón que no estaba emitiendo la pantalla, vuelvo a comenzar. Ironman Lanzarote, es una prueba que se realiza en diferentes partes del mundo, originaria en Hawái y Australia, pero que se realiza ya en muchísimos sitios. Natación, 3,8 kilómetros, esta fue la prueba que se realizó en Lanzarote este mismo domingo. Bicicleta, 180 kilómetros, y el maratón, 42,2 kilómetros. Se hace un maratón, que ya de por sí es una prueba compleja. De postre, después de haber estado corriendo 180 kilómetros y nadado 3,8 kilómetros. Es una prueba en la que el físico es una prueba que te va a demandar, pero sobre todo, y por eso lo pongo, la cabeza. ¿Eh? Yes, we can, es el mensaje, o yes, I can, que estarán diciéndose todos los participantes en la prueba. Algunos están más de 14 horas participando. Yo la suelo ver, participar no, lamentablemente, pero la veo todos los años. ¿Vale? Fijaros las imágenes tan duras. Tenéis que pensar que todo esto se hace con el super viento de Lanzarote y con muchísimo calor, con lo cual multiplica por dos o por tres el esfuerzo que hay que realizar. ¿Vale? Aquí vemos varias imágenes de las pruebas y, bueno, siempre además hay llegadas heroicas. Este año hubo una persona sin una pierna participando con una prótesis, otro sin las dos piernas, utilizando una bicicleta especial. Impresionante. Bueno, viene bien de vez en cuando animarse con este tipo de cosas porque al final va a ser nuestra cabeza la que nos haga ganar o perder dinero en este mercado y el mensaje de podemos hacerlo, we can, es imprescindible para sacar adelante las cosas en el trading. Muy bien. Pues sin más, dejamos las imágenes del Iron Man y vámonos ya a los mercados. ¿Vas a participar? Me dice Pedro. No, no, no. No tengo físico como para participar en un Iron Man. Bueno, hay gente que hace 40 Iron Man, pero yo no he hecho ni uno. Martín, ¿no? David, bueno, no voy a por las preguntas porque si no me retaso. Vamos directamente a los mercados y luego ya... Vamos haciendo un recorrido, ¿vale? Fantástico. Vamos para allá. Bueno, euro dólar. Euro dólar. Finalmente se ha roto la línea de tendencia de directriz principal de la cual hemos estado hablando durante toda la semana. Y hemos tenido precios con un nuevo mínimo en la semana pasada y con divergencias MACD, divergencias MACD, que han hecho marcar una pauta de agotamiento y rotura de línea de tendencia. Y además, no solo eso, sino que con nuevos máximos. ¿Vale? Con lo cual, técnicamente, estamos en posición de poder tomar posiciones largas en euro dólar, ¿vale? Estamos hablando de gráficos de swing trading, gráficos de 60 minutos. Y las siguientes resistencias fuertes a mirar son los dos gaps que tuvimos hace dos semanas y hace tres semanas. Estos dos gaps están en los niveles del 1,29, recordad, y en los niveles del 1,30. Aquí se han dibujado, son unas cajitas cuadradas, el mínimo y el máximo, más o menos, de cada gap. Y son estas zonas en las que vamos a poder encontrar resistencia si este rally del euro dólar continúa alcista. ¿Vale? ¿Vale? Muy bien. Estamos en gráficos de swing trading. Haciendo zoom en gráficos de cinco minutos. No hay mucho, sinceramente, para ver a escala intradiario. Hoy hemos tenido más una apertura europea con poco movimiento en el euro dólar. No obstante, su hermana, y ¿por qué digo su hermana? Porque tiene una correlación muy fuerte a nivel intradiario y además, sobre todo, en la apertura europea, la libra dólar. Vamos a hacer un pequeñito zoom y para ver que esta tendencia tan grande que tuvimos hace cerca de dos o tres semanas en gráficos de 60 minutos y que, bueno, parecía que no iba a terminar nunca. Esto fue ya hace un par de semanas. Pues vemos cómo durante toda la semana pasada, sobre todo, tuvimos una caída importante. Y recordar que se multiplicó en las declaraciones Banco Central de Inglaterra sobre dificultades de crecimiento en UK. El precio, entonces, ha realizado un suelo desde entonces, desde el día 17 de mayo, desde el jueves, viernes, estábamos en formación de suelo. Y la rotura que lo está empezando a realizar de este nivel, fijaros cómo este nivel ha servido de techo. El 1.58.37 ha servido de techo durante dos o tres días. Vamos a ajustarlo un poquito mejor. 1.58. casi 40. Ha servido de techo y está hoy, en la sesión de Londres, rompiendo dicho nivel. Vamos a hacer un zoom en gráficos de 5 minutos. Y podemos ver, vamos a dibujar con una línea vertical. La salida de Frankfurt y con otra, la salida de Londres. Podemos ver cómo desde Londres... A ver, Frankfurt es a las 6 GMT, que son las 7 en Londres y que son las 8 en Madrid. Y la salida de Londres es a las 7 GMT, que son las 8 en Londres, que son las 9 en Madrid. ¿Vale? Muy bien, pues si hacemos un zoom incluso mayor a gráficos de un minuto, podemos ver la acción del precio que se ha realizado. Y podemos ver que, bueno, hemos tenido más o menos una volatilidad bastante buena, de unos cercanos a 30 y pico pips. Y que, a partir de mitad de la ventana, hemos tenido una rotura de esta zona de rango que hemos tenido durante la ventana. Que ha dado además un buen pullback para poder coger este inicio de la tendencia en su pullback o acercamiento a la resistencia que se convierte en soporte. Y que hizo apoyo en las medias. Y ahora mismo está rompiendo este nivel, que es el que hemos visto, que ha actuado de resistencia durante la semana. Cuidado hoy con la libra porque tenemos... Recordad, lo estuvimos viendo ayer en el webinar de inicio de la semana. Tenemos bastantes informaciones hoy en la libra escardina dólar. A las 10 y media horario Madrid vamos a tener inflación. El IPC, CPI, ¿vale? Además, mezclado con otros reportes que nos puede dar bastante volatilidad al lanzamiento macroeconómico. Además, tenemos todavía sin hora de salida el BOE Inflation Letter, que es una especie de carta, de statement, sobre la visión inflacionista del Banco Central de Inglaterra. ¿Vale? Con lo cual, es un día que ha empezado ya con cierto posicionamiento desde el primero de la mañana. Y que tener cuidado porque... Vamos a ponerlo en gráfico... Voy a hacer zoom de nuevo en gráficos de cinco minutos. Tenemos que tener cuidado porque... A las 8.30 GMT, que son las 9.30 en Londres y las 10.30 en Madrid, tenemos reporte macroeconómico. Vamos a intentar poder verlo en directo, ¿vale? Vamos a intentar poder estar en la salida de la noticia. Muy bien. Bueno, la rotura, en principio, parece que va bien. Ha tenido un apoyo en las medias y parece que está buscando de nuevo nuevos máximos, la libra. Vamos a volver a gráficos de 60 minutos para comprender por qué es tan importante este nivel que está rompiendo. Y es que después de haber hecho una formación de suelo en los últimos días, ¿vale? El precio está rompiendo este nivel que era tan importante y que ha servido de filtro y que su rotura puede ir hacia zonas de nuevos máximos. Hay una resistencia importante que formó suelo también la semana pasada y es en el 1.59 prácticamente. Además, este doble cero va a ser una zona importante de resistencia a vigilar en gráficos de 60 minutos. Además, marca el suelo justo en el cual la libra exterlina dólar hizo formación de suelo en las declaraciones del Banco Central de Inglaterra sobre la dificultad del crecimiento. Muy bien, euro dólar, libra dólar. Vamos a ver el hermano gemelo del dólar franco suizo, que también está haciendo un gráfico parecido, pero a la contra. Recordad que el dólar franco suizo tiene, aunque después de la crisis financiera no ha sido tanto porque ha ido un poco a su aire, sabéis que el franco suizo se ha revalorizado muchísimo como moneda de refugio después de la crisis financiera. Tiene una alta correlación con el euro dólar. Y si vemos las gráficas, ahora estamos viendo la del dólar franco suizo de una hora y ahora voy a poner la del euro dólar. También de una hora vais a ver cómo son muy parecidas, pero al contrario. Aquí estamos viendo euro dólar, gráfico de 60 minutos. Y ahora vamos a ver dólar franco suizo, gráfico de 60 minutos. Vale, veis que son contrarias con un alto grado de correlación contraria. Tan alto que justo también ayer realizó la rotura de esta línea de tendencia de triz principal a la vez que el euro dólar. Y además también de romper el mínimo anterior o su unión anterior, con lo cual da técnicamente también, después de haber realizado nuevos máximos con divergencia MACD, aquí los vemos. Nuevos máximos con divergencia MACD, pato de agotamiento, rotura de LT. Y técnicamente está tocado. Todavía no hundido, pero por lo menos tocado. Dólar franco suizo, gráficos de 60 minutos. Parece que poco a poco se están frenando las tendencias que tuvimos la semana pasada. Además, la semana pasada tuvimos muy buenas tendencias en swing trading, gráficos de 60 minutos. Vamos a ir viéndolas. Hemos visto euro dólar, hemos visto franco suizo, hemos visto libra dólar. Aunque la de la libra dólar no fue muy buena, porque fue como a trompicones. A trompicones sí nos engañó bastante. Pero vamos a ver a los champions, que son el dólar neozelandés. Vamos a ver un segundito. Vamos a trazar a continuación de la LT. Y vemos que está muy cerquita. Muy cerquita de la rotura de la directriz principal. Después de haber hecho una formación también aquí de hombro-cabeza-hombro invertido. Hombro-cabeza-hombro invertido. Y está muy cerca de la rotura de LT. La rotura de estos niveles, que formaron techo durante dos días seguidos, podría darnos ciertas indicaciones de que este rally, de hecho las medias ya se han cruzado también, ¿vale? Nos podría dar ciertas indicaciones de que este rally, que ha sido un champion, vamos a mirarlo en pips, 720 pips, ¿vale? De que este rally ha finalizado. 720 pips, no está nada mal. Dólar neozelandés. Vamos a su homólogo del Pacífico. Dólar australiano. Que la directriz acelerada ya fue rota. Y la principal, vamos a ver, bien, tengo que hacer más zoom para poder verlos aquí. Ah, es que están tan cerca los swings que originan la directriz principal que a nada que te desvíes un pelín, puedes cometer bastante error. Vale. De hecho, la directriz principal que tenemos ahí dibujada, está mal hecha. Vamos a ahorrarla. Y podríamos decir, no obstante... Sí, este es el retoque de la línea de directriz principal, que nace desde aquí. ¿Vale? Hay una rotura. Recordad el capítulo de las líneas de tendencia, que cuando son rotas pero tenemos nuevos mínimos, es decir, continúa la tendencia y hay que volver a redibujarla. Seguimos continuando redibujándola. ¿Vale? Lo mismo nos sucede aquí. Y, de hecho, la línea de tendencia de directriz principal es esta, que estamos dibujando ahora, que ya ha sido rota también ayer. Muy parecido... Esta la quitamos. Muy parecido a lo que ha sucedido también con euro dólar, franco suizo y libra dólar. ¿Vale? Formación de suelo, rotura del ET. Lo que en dólar australiano todavía no tenemos confirmación de que esto va en serio y la tendremos cuando esté roto este nivel de aquí. ¿Vale? Pero las implicaciones son ya finalización de este pedazo de swing trading que hemos tenido. Vamos a mirar el número de pips también que hemos tenido en el dólar australiano. Fijaros qué bonito se ve la tendencia dibujada cuando comprimimos bien el precio. Cómo se ve perfectamente. Con qué fuerza ha caído. Y cómo ha parado en las medias, en los pullbacks, máximos crecientes todo el tiempo, mínimos crecientes todo el tiempo, de definición perfecta de una tendencia. ¿Vale? Y nos vamos a los 670 pips, muy parecido al dólar neozelandés. Fantástico. Y nos vamos a ir haciendo nuevos máximos en esta sesión de Londres. El dólar canadiense. El dólar canadiense no está teniendo una acción de precio tan fuerte como las que hemos comentado hasta ahora. El dólar australiano, dólar neozelandés, euro dólar, libra dólar, dólar franco suizo, que han sido los champions de estas dos últimas semanas. No obstante, de todas maneras, en el euro dólar y el libra dólar ha sido algo muy curioso. Porque hemos tenido sesiones quitando la semana pasada con muy poca volatilidad en intradía. Y, sin embargo, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, han ido construyendo una sesión, una tendencia en 60 minutos en su intrading, que finalmente me ha sorprendido. Ya lo íbamos viendo, por ejemplo, en el dólar neozelandés y el dólar australiano, que se iba construyendo. Íbamos viendo la tendencia. Por lo tanto, ya estábamos más avisados. Pero en el euro dólar y en la libra dólar nos ha pillado un poco más de sorpresa. Aunque el euro dólar y el dólar franco suizo han avisado con esos dos gaps de hueco de cotización que tuvimos en los dos fines de semana, famosos, que los estuvimos vigilando, tanto en el webinar de finalización de semana al viernes como en el de apertura de semana al lunes siguiente. Muy bien. Euro y en gráficos diarios. Fijaros, esta caída, vamos a hacerla mejor en gráficos de 60 minutos, zoom de 60 minutos. Estamos en gráficos diarios, euro y en. Y haciendo zoom a gráficos de 60 minutos. Podemos ver que la revalorización del yen tan fuerte que hubo el jueves pasado, cuando el Philly Fed Index cayó. Este es el índice de manufacturero de construcción de Filadelfia. En Filadelfia hay un amplio PIB en el sector de la construcción en proporción a Estados Unidos. salió a recordar mucho peor, aunque yo ya lo comenté ayer también, que es un nivel de importancia que suele venir tres en las cartas, en los calendarios macroeconómicos, pero yo os suelo decir que es solo de dos, que no tiene tanta importancia. La semana pasada salió con muchísima desviación con respecto a lo planificado. Y eso provocó que el euro y yen caiera tanto por la revalorización del yen, que actuó como moneda refugio en ese momento. Fijaros como prácticamente el 100% de esa salida, que fue en esta barra, fijaros lo importante que es el nivel de salida a la hora de hacer resistencia en las noticias macroeconómicas. Esto me recuerda un poco a todos los que estuvisteis el viernes, este viernes, en el webinar que realizamos especial de la salida de Facebook, como Jesús Pérez, CEO de Bolsa.com, decía que era muy importante el nivel de precio de la salida de la subasta inicial en la IPO a Bolsa, porque es el que iba a marcar el soporte o resistencia, dependiendo de... Bueno, de hecho, está cayendo en la sesión de ayer, lleva perdiendo creo que es un 11%. Por lo tanto, en este caso de resistencia, son niveles importantes que van a actuar y que van a servir de referencia para los futuros traders. Por lo mismo pasa con el nivel de salida de los datos macroeconómicos, ¿vale? Tanto en intradía, para cogerle bien la ida o la vuelta en el Skype, en el spike inicial, o aquí fijaros ya en gráficos de 60 minutos, una vez que esa acción del precio marca su tirón y poquito a poco, poquito a poco va volviendo, ¿eh? Fijaros cómo el precio tocó en la zona de salida. Aquí la barra amarilla, aunque la veáis en la barra anterior, lo he hecho así para no, para que se vea bien, con mejor definición, la barra de salida justo en el lanzamiento de las noticias, pero la que verdaderamente es importante es esta barra de aquí, que es la que salió en el minuto cero de las noticias, y esta línea amarilla, por lo tanto, debería estar aquí. Lo que pasa es que tengo la costumbre de poner la línea amarilla que indica el inicio del lanzamiento de las noticias, una barra anterior, una barra antes, para que se pueda ver bien la acción del precio. Pues fijaros cómo funcionó de resistencia durante esta sesión asiática o inicio de la sesión asiática final de la americana y en el pullback, luego, eso sí, hoy ya en el inicio de Londres la rompió. Estamos viendo que el inicio de Londres hoy está rompiendo niveles importantes en casi todos los pares, by the way, hablando un poco de todo, ¿vale? Euroyen. Vamos a hacer un zoom en gráficos de 5 minutos para ver cómo tenemos el Euroyen. Y fijaros cómo también de la misma manera después de Londres, este nivel, que es el de la salida antes del índice Fed, es el que ha marcado su resistencia. Fijaros cómo en intradía podemos ver también que fue testeado otra vez más. O sea, ha tenido un nivel Fed que nos viene del jueves de la semana pasada. Fijaros cómo fue testeado en el inicio de la asiática y cómo fue testeado justo en Londres, ¿vale? Y ahora sí ya roto, ¿vale? Con lo cual, bueno, aparentemente se está cociendo cierto movimiento en el arranque de Londres intradiario en casi todos los pares. Se está rompiendo nuevos niveles. Bueno. Eurofranco suizo. Eurofranco suizo. Y comentar del eurofranco suizo... Dejadme aquí un segundito para confirmarlo de nuevo. Fijaros que lo estuvimos hablando ayer y Felipe estuvo comentando que el spike hacia el 1,20 se había realizado durante el gap del fin de semana. Y es cierto que él incluso comentaba en el comentario como que había sido un falso spike, etcétera, etcétera. En su momento tampoco le di esa importancia a lo que me estaba comentando, pero luego lo estuve revisando. Y es cierto que este spike, que lo estuvimos viendo ayer en una noticia de Coleman, en el cual hablaba sobre órdenes fuertes que había habido durante el viernes de compra, pero no del banco central suizo, BSN, sino a través de otro broker, una entidad, una orden de compra muy fuerte. Estuvimos observando que Coleman nos comentaba que, bueno, en principio tenía ciertas sospechas de que estaba el banco central de Suiza, BSN, también detrás de esa operación, lo que pasa que no realizaba directamente por ellos, sino a través de un tercero. No obstante, fuera lo que fuera, sí que es cierto que justo en el instante inicial de la apertura, ¿vale?, del lunes de Sydney, nuestro domingo, hubo un acercamiento de nuevo al 1,20, y esto es muy sospechoso, ¿vale? Fijaros cómo seguimos sin, de una forma muy lenta, muy lenta, muy lenta, que en este parque está intervenido, haciendo máximos decrecientes y mínimos decrecientes, y ya el colmo fue este mini pullback que tuvimos, o mini spike que hubo hacia el 1,20, en la apertura de este lunes, pero que la barra marca fecha del domingo, que puede ser nuestro domingo, ¿vale? Es algo extraño, ¿eh? Es algo extraño lo que ha sucedido aquí, y seguro que hay muchísimos ojos mirando a esta acción del precio. Uno, porque el viernes tuvimos un anuncio de una compra grande, gracias a que tenemos a Adam Baton y Jamie Coleman del equipo de FXDD, los cuales han trabajado en banca institucional en la City y en Nueva York durante toda su vida, y tienen acceso a insiders, es decir, gente que está en banca institucional y que se entera de cotilleos de órdenes de banca, ¿vale? Muy bien, recordad, para los que... Muchos igual no sabéis de qué estoy hablando, o algunos de vosotros, sencillamente porque sois nuevos en Forex, o nuevos en los webinars, y simplemente voy a comentarlo de una forma muy rápida qué está sucediendo, porque estoy parándome tanto tiempo en el euro franco suizo cuando no se mueve ni 10 pips. Algunos dirían, ¿por qué le da tanta importancia a ese par, si no se mueve ni 10 pips? Vamos a ver, agosto de este año pasado, después de un rally bastante fuerte, desde el 2008, en el cual la crisis financiera no solo no le afecta al franco suizo, sino que todo lo contrario se revaloriza, por lo tanto el par euro franco suizo cae, y se revaloriza tanto que eso afecta al gobierno suizo. ¿Por qué? Pues porque un franco tan revalorizado no es bueno para sus exportaciones, y Suiza es un país exportador principalmente de máquina herramienta, industria farmacéutica, tecnología, etcétera, etcétera. Con lo cual, el Banco Central Suizo, BCN, fija en agosto un precio objetivo para el par euro franco suizo en 1,20, ¿vale? Y ese anuncio de intervención hace que el precio en un rally sin precedentes se quede magnetizado en el 1,20. Estamos en gráficos semanales del euro franco suizo. Nos vamos, hacemos zoom a gráficos diarios y vemos cómo se ha magnetizado en esa línea y al hacer zoom ahora de nuevo a gráficos de cuatro horas, vemos cómo ahí se ha quedado el precio clavado, ¿vale? Bueno, dejamos ya el euro franco suizo. Nos vamos al Libra Yen, que hay algunos de vosotros que estáis diciendo que por qué no estamos analizando la Libra Yen con más detalle. Bueno, pues ahí estamos. Esta es la caída de la Libra, también por la misma acción del reporte macroeconómico que hemos visto antes en la Libra Dólar. Volvo a la Libra Dólar un segundo. La Libra Dólar en la cual las declaraciones del Banco de Inglaterra sobre dificultad de crecimiento de UK, ¿vale? Le dio ese spike de caída. Nos vamos de nuevo a la Libra Yen que además fue multiplicado también por la acción del precio que hemos visto antes en el Euro Yen del reporte de la Fed, ¿vale? De la Filadelfia Fed. Por tanto, eso provocó dicha caída. Y nos vamos a hacer ahora un zoom en gráficos de 60 minutos en cual vemos, fijaos qué bonita la caída. Vamos a ver el rango que tuvo esta caída. Vamos a ver la hora en la que se produce desde las 7 que es justo el arranque 6 aquí GMT de Frankfurt durante, vamos a suponer ese mismo día Vale. Bueno, vamos a analizar esto con detalle porque es muy importante. Estos son las 4 de la tarde GMT que son las 6 fijaros qué bonito 6 final de Londres. Bueno, voy a intentar dejar esto así puesto. Son exactamente 270 pips. Vale. A ver, la Libra-Yen aunque ha perdido cierto fuelle en relación a lo que llegó a ser es el Ferrari y las divisas. Bueno, ha sido el par que más se mueve en su rango diario de máximo a mínimo. Y fijaros cómo desde Frankfurt que es esta hora de aquí hasta este nivel de aquí que es justo las 6 de la tarde en Madrid es decir, el cierre de la sesión europea. Recordad que os digo que muchas veces el máximo o mínimo de la sesión se realiza a las 6 de la tarde sencillamente porque a las 6 de la tarde horario Madrid es cuando cierran los bancos en Europa. ¿Vale? Entonces, aquellas entidades que han estado cortos se han posicionado cortos a lo largo de la sesión intradiaria y no quieren mantener sus posiciones porque la han realizado con un objetivo de day trading la cierran contablemente para tener sus books cerrados antes de las 6 de la tarde horario de Madrid. ¿Vale? Fijaros cómo el mínimo lo realizó es cierto que luego durante la sesión asiática e incluso en Frankfurt del día siguiente tuvimos nuevos mínimos. Pero lo que marcó el mínimo de la sesión durante las horas siguientes si me deja ponerlo bien la herramienta así ¿Vale? Fue ese suelo que se creó exactamente a las 6 de la tarde horario de cierre de Europa. Y fijaros la magnitud de la caída 270 pips el jueves 17 de mayo 270 pips ¿Vale? 270 pips fijaros fijaros que pedazo caída que pedazo rangazo fantástica la Libra y en la Libra cuando corre es una campeona no obstante es un par peligroso porque bueno ahí hemos visto que ha tenido una caída muy noble y si hacemos zoom a gráficos de 5 minutos para analizarla un poco mejor vamos a ver que el comportamiento técnico con toda seguridad también fue impecable porque así se ve en gráficos 60 minutos no obstante la Libra y en cuidado con ella porque suele comportarse de una forma bastante errática y más que errática peligrosa ¿Vale? con los pullbacks tan enormes que suele realizar fijaros aquí se ve de una forma preciosa cuál fue su caída qué bonita qué caída más bonita qué formaciones técnicas tan bonitas ofrecen las tendencias cuando respetan bien sus formaciones de máximos decrecientes y mínimos decrecientes qué cosa más bonita muy bien aquí alguno que esté empezando con el trading dirá este tío es más friki qué friki es el David que dice que qué bonito que no sé qué bueno bueno ya te tocará ya te tocará a ver estamos viendo que esta línea vertical que indica el arranque de Londres marca un suelo que luego es roto a las 11 de la mañana no una hora habitual para empezar un rally con lo cual sí que es cierto que el inicio o sea para el que iba de su intradía aún aún pero para el que iba de intradía complicado coger por lo menos yo lo filtro como no entrada sencillamente por la hora vale porque esta es la hora del launch británico la acción del precio inicial ya se ha realizado aquí si no ha habido grandes movimientos yo lo suelo dejar ya hasta el arranque por lo menos de Estados Unidos que es a la una del mediodía que son las 11 en 11gmt vale aquí estamos viendo esta es la plataforma que me estáis preguntando algunos que es la plataforma esta es la plataforma vamos a verlo aquí mejor con el con la zona del broker es esta es la plataforma jforex del broker fxdt vale si alguno está interesado en bajarse las demos de las plataformas que estamos hablando no tiene más que irse a la zona del blog ir a la pestaña donde pone plataformas y de aquí ir a directo a la página web del broker donde puede descargarse las diferentes plataformas by the way aunque lo iba a comentar más tarde aprovecho ya que estoy en esta página y esta tarde con casi total seguridad vamos a hablar en mi plataforma a la tarde de una plataforma yo creo que va a ser un webinar súper bonito si me sale bien vale mirror trader a ver mirror trader es una plataforma a través de tradency la cual yo conocía desde hace unos años tradency es la mejor plataforma que existe en el mercado de mirroring mirroring que significa bueno imitar o copiar estrategias que ya existen en el mercado en mi propia plataforma de trading mirroring de espejo lo que hace es la palabra lo indica poder duplicar o seguir de una forma automática o semi automatizada diferentes estrategias que hay en internet dentro de la plataforma de tradency ya sea de sistemas automáticos o de personas o sistemas discrecionales que están poniendo su estrategia y nosotros podemos ver el resultado que dichas personas o máquinas están realizando disculpa un segundito realizando a lo largo del día a lo largo de la semana ver sus resultados quién está ganando dinero quién está perdiendo dinero y poder hacernos nuestra propia cartera de estrategias mirror trader la podremos ver esta tarde casi con total seguridad en el webinar de las cuatro y media horario madrid vale muy bien son las nueve y cuarto y bueno estábamos con la libra yen vale terminamos ya con la libra yen y voy a por las preguntas que hay un montón fijaros como se produce lo que es la rotura de ese nivel en un horario al cual yo lo suelo filtrar ¿por qué filtrar? pues sencillamente porque no suele dar buenas señales y es lo que se denomina el launch británico que es desde más o menos las once o diez en en Europa vale en Madrid hasta las dos que es cuando ya empieza la sesión americana con lo cual fijaros que ya el movimiento de caída había sido ya de sesenta y siete pips nada más y nada menos un pullback a las medias y cuidado en la libra dólar siempre que entramos a favor de una tendencia es muy difícil coger bien las tendencias en la libra dólar porque cuando se pone a correr se pone a correr mucho las distancias a esto van a ser enormes y por lo tanto también tenemos que reducir nuestros contratos recordar el webinar que hicimos sobre con cuántos contratos dentro del mercado para darnos la dimensión de los lotes que tenemos que introducir en nuestra posición que nos lo va a decir la distancia al mercado la distancia al stop que tenemos en el mercado con lo cual aquí al haber más rango ganaremos más pips pero también la distancia a stop va a ser mayor igual a tengo que poner menos contratos fijaros como sigo cayendo y la verdad con una fuerza terrible disculpad un segundito bueno para todos aquellos que estuvisteis en el webinar que hicimos ayer educativo sobre sobre forex gratuito hablamos otra serie de indicadores para forex en este caso estamos en el capítulo 5 y estamos hablando de subimos hablando del ADX y fijaros como voy a quitar ya esta línea vertical que supone el inicio de la sesión americana fijaros como el paso de valores en el ADX menores de 25 recordad que niveles de 0 a 25 marcaban no tendencia y fijaros como efectivamente en todo este momento en el cual el precio ha estado en rango fijaros porque está en rango las medidas como espaguetis rango lateral los valores son de menos de 25 en el ADX vale y en un momento dado el precio empieza a iniciar tendencia ADX empieza a ser mayor de 25 fijaros en este punto y durante toda la caída fijaros que aunque hay un pullback el ADX no baja se mantiene bien vale aunque su efecto baja un poquito más tarde fijaros como se mantiene bien toda la caída y el ADX nos va indicando la fuerza recordad que ADX no indica la dirección de la tendencia sino la fuerza de esta vale por lo tanto en un momento dado estamos viendo que realiza sigue realizando máximos crecientes mínimos crecientes muy bien establecido con fuerza y ADX nos llega a dar valores hasta de un 66 vale fijaros que tiene cierto retraso porque bueno aunque sí que es verdad sí que es verdad eso sí que el máximo que tenemos del ADX que es el 65 en este caso o 66 lo da justo solo dos velas después de el mínimo de toda la tendencia y luego poco a poco va cayendo valores hasta ya pasar de nuevo por debajo de la línea de 25 cuando consideramos que ya no hay bueno ADX considera que no hay tendencia vale y fijaros mira aquí que bien que ilustrativo es fijaros aquí que bien aunque mira aquí sí que se ve la acción del lagging indicator vale vale fijaros aquí que bien ha funcionado todos los indicadores siempre hay que ver ejemplos de cuándo funcionan y cuándo no para no crear falsas expectativas vale fijaros aquí que bien ha funcionado que bien se ha comportado ante toda la caída con valores pero en esta caída que es continuación de tendencia y ADX vuelve a tener valores por encima de 25 lo realiza justo cuando ya la última barra ha hecho ya su mínimo o sea que si nos hubiera hecho si nos hubiera dado indicaciones por el ADX de continuar con la tendencia pues hubiéramos comprado en mínimos vale por eso hay que mezclar todo es decir nunca perdón vender en mínimos por eso hay que mezclar todo en este caso veis como después de esta sobreventa ¿por qué sobreventa? si no tenemos el estocástico no lo podemos ver bueno pues porque se ha alejado el precio con unas velas muy largas y con cierres en mínimos de las medias eso nos da cierta sobreventa estuvimos viendo el otro día como podíamos ver la sobreventa también con la acción del precio sin tener que mirar ningún indicador como es el RSI o el estocástico vale bueno pues yo creo que ha estado muy bien este ejemplo de cómo ver las tendencias con el el ADX fantástico muy bien pues vámonos a las preguntas que hay un montón bueno saludos de un montón de gente vale Pérez me estás comentando Pérez te agradecería casi que me mandares un que me adelantes lo que me quieres comentar en vía formulario por la web para para ahorrar tiempo Pérez de verdad porque ando con mil historias Martín David lamentablemente me perdí el curso de ayer que tema tocaron gracias pues Martín acabo de comentar ADX fantástico Juan Lamarca buenos días David no nos asustes son tan duros los mercados hombre no hace falta que te prepares físicamente como para participar en un Ironman pero sí psicológicamente vale físicamente no pero sí psicológicamente por eso he puesto el ejemplo y por eso he puesto también música y por eso he intentado transmitir cierta energía que es súper necesaria en esto del trading vale Sandra María si una persona opera de forma horaria es decir gráficos de 60 minutos entiendo para mirar los pivot points nos fijamos en los de la semana anterior afirmativo para intradía nos fijamos en los pivot points diarios y para swing trading nos fijamos en los pivot points semanales afirmativo Francisco Torres hola David ayer te pregunté por las técnicas de swing trading veo que usas tendencias medias fibos más MACD podrías darnos unas notas sobre tu estilo para entender mejor tus explicaciones y seguirte con el técnico bueno pues Francisco son varias cosas las que vas a ver aquí cuando me escuchas las explicaciones una son aplicar que ese es el motivo para aprender todo lo que estamos aprendiendo en los webinars teóricos gratuitos por ejemplo lo que vimos ahí en el MACD en las explicaciones prácticas vale yo no solo enseño como opero yo sino enseño todo lo que es necesario para el trading y para el forex vale independientemente de que yo además lo esté usando o no lo esté usando mil traders mil sistemas y para llegar a la metodología que necesita cada uno de nosotros primero es bueno aprender un montón de cosas para luego coger y discernir y decir mira pues todo lo que he aprendido me quedo con esto con lo otro y con lo otro vale pero básicamente en swing trading como tú verás yo no estoy usando muchos indicadores sino que me gusta más fijarme en el precio y voy buscando pautas de agotamiento y que cuando son confirmadas con esas roturas como hemos visto en ejemplos que te he dado hoy tanto en el dólar nozelandés como en el dólar australiano como en el franco suizo como en el euro dólar como con la libra esterlina etcétera etcétera vamos buscando zonas donde el precio ya parece que se agota y nos podría dar una vuelta vale J. Chibarría David ¿podrías analizar por favor el libra nezelandés? vamos a decirnos a tiempo Francisco Torres también has hablado de intradía ¿podrías darnos mejoras de tu estilo para seguirte mejor? lo mismo Francisco ¿lo irás viendo Francisco en todos los webinars uno a uno cómo voy explicando tanto en swing trading como en intradía cuáles son las zonas y cuáles son los valores para poder entrar ver ¿qué opinas del euro libra? ah bueno vamos a hablar del euro libra es verdad no hemos hablado del euro libra con el super pullback que ha realizado vamos a ver ha arreglado hueco además vale ¿qué opinas del euro libra? ha realizado un pullback cierre de hueco pero no ha conseguido superar el máximo del gap yo pienso que sí bueno quizás justo lo ha hecho mientras estamos hablando vamos a ver one hour no lo realizó durante esta noche vamos a ver vamos a marcarlo aquí el máximo del gap voy a poner más zoom el máximo del gap yo veo que sí que lo ha reinado ¿vale? y ha sido esta noche con lo cual en principio técnicamente la resistencia ya está desbloqueada por decirlo de alguna manera y bueno en principio es buena zona supongo me estás preguntando por el pullback vamos a ver ¿qué opinas si por fundamentales sigues viéndolo como operación de moda y con el despiste de estos cambios de atención hacia otros mercados crees que volverán a actuar las instituciones sobre este par cuando se tranquilicen las cosas sigue estando de moda entre el canal institucional Pere muy buena pregunta hemos visto que durante estas tres últimas semanas desde que rompió ya este leteides que rompió este nivel que ha sido el mínimo de nueve semanas de nueve meses perdón nos ha marcado zonas un poquito aquí para contestar a Francisco que está haciendo varias preguntas de cuál es mi estilo etcétera ves que no sé cuántos webinars has estado pero en cuanto estés en unos cuantos podrás ver que aprendes un montón de cosas y que hay personas que están hablando de temas que yo hablo a diario y que entienden perfectamente cuál es la estrategia que estaba usando rotura LT rotura de mínimo de nueve meses y empezamos a tener anuncios ya desde el día 3 de abril ha pasado un mes y medio y sobre todo a mediados de abril hace cerca de un mes en el cual el canal institucional es decir banca de inversión y banca y fondos de inversión empiezan a ponerse cortos en el par euro-libra por técnicos por rotura de niveles importantes aquí ahora no quiero ir de nuevo a gráficas atrás pero si nos vamos a semanas o mensuales vemos que este es un mínimo de nueve meses y por fundamentales ¿por qué por fundamentales? porque la libra-dólar hace dos o tres semanas hemos visto antes en las gráficas disculpad que tuvo un rally importante por lo tanto se estaba revalorizando mientras el euro estaba en un rango comatoso por decirlo de alguna manera y eso hizo que el par euro-libra siguiera cayendo luego recordar todos la caída del euro que dio buenas oportunidades en swing trading siguió multiplicándose la acción del precio con esos gaps de apertura que precisamente Pérez está hablando de ese cal de apertura que ha sido rellenado hoy recordar que en el euro-dólar no pero en el euro-libra sí que ha sido rellenado y Pérez comenta bueno técnicamente es una buena entrada ¿por qué? pues porque primero se ha rellenado según él no se ha rellenado lo cual da más resistencia todavía pero bueno técnicamente sí que está rellenado con lo cual podría seguir haciendo nuevos máximos porque no tenemos esa resistencia ya ahí tan fuerte pero no obstante estamos en una zona de parada bastante buena pues porque estamos en las medias y si aplicamos un FIBO pues vamos a ver cómo estamos a ver el FIBO aquí desde donde lo aplicamos ¿vale? lo podemos aplicar desde máximo a mínimo o desde la onda que inició la caída vamos a aplicarlo desde los dos sitios bueno vamos a hacerlo desde la onda que bajó la caída y ahí estamos entre el 23 y el 38 por un lado y por otro lado si vamos del máximo al mínimo estamos también más o menos en el 23 por lo tanto en esta zona estamos entre el 23 y el 38 de ambas ondas voy a quitar ahora los retrocesos porque no me gusta porque si no se queda demasiado demasiada información en las cartas y no me gusta ¿vale? con lo cual estamos en una zona técnica de parada también por FIBO NACI no obstante Pérez además si tú lo sigues en el blog llevamos ya más de una semana en la cual ya no se escucha ningún dealer que que esté posicionándose en cortos en este par eso no tiene por qué significar que la caída se vaya a frenar no obstante no tenemos más cotillos de insider de insider por lo menos que yo recuerde en la última semana ¿vale? Francisco Torres que plataforma usas acabo de responder la J Forest de FxD David este par lo estabas observando antes dice Luis Martínez no sé qué par estamos hablando Francisco Torres H1 es un buen gráfico para swing es que es el gráfico del swing trading H1 y H4 ¿vale? Héctor Águila dice que tenía problemas de audio supongo que ya se te han arreglado si alguna vez tenéis algún problema de audio o lo que sea volvé a salir volvé a entrar pero normalmente no es necesario Francisco Torres ¿usas algún indicador de noticias en el gráfico? ¿cómo pones el Forest Factory? por supuestísimo necesitas siempre calendarios macroeconómicos para tú saber dónde van a ir las noticias ¿vale? y yo lo que suelo poner son líneas verticales en las zonas importantes ¿cuáles son las zonas importantes? todas las semanas el lunes fue ayer el webinar de preparación de la semana siempre si vais bueno si estás atento en la home aquí mismo está en poco más lo destacamos siempre a vigilar esta semana update este artículo lo publico justo después de la videocomprencia del webinar de inicio de semana y comentamos la reunión del G8 de este fin de semana pasado no ha dado ningún avance o novedad significativa por lo que no hemos tenido ningún gap o hueco de cotización para este fin de semana no se considera el que viene no se considera ninguna reunión que impide poder mantener posiciones abiertas en swing trading a continuación en mapa de carreteras de esta semana lunes martes que es hoy hemos estado hablando ¡hey! chicos, chicos, chicos liberadora 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 las noticias vale fijaros que pepinazo que pena que no hemos llegado a tiempo pepinazo vale vamos a ver el lado fundamental pepinazo 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 son cerca de 20 pips tampoco es tanto la escala está muy dimensionada por eso también ha aparecido parece que es más pero fijaros es que es todos los días lo mismo vale luego me vais a decir que soy un pesado pero es que todos los días es igual ¿dónde ha tenido que parar el precio? ¿dónde ha tenido que parar el precio? a ver en el chat ¿dónde ha tenido que parar el precio? la gente se está riendo por el pepinazo ¿dónde ha tenido que parar el precio? en el swing anterior en el swing anterior en este caso no es doble cero Pedro Parra no es doble cero el doble cero es el siguiente soporte que tenemos aquí dibujado pero quizás el doble cero sea la siguiente caída pero en el swing anterior ¿vale? en el último swing fijaros de una forma exacta matemática ¿vale? bueno pues tenemos que el dato de inflación que es el más importante en estos tres que teníamos hoy bueno pues ha sido algo peor una décima peor de lo esperado da un acorde menos inflacionista por lo tanto eso es mal para posibles tipos subidas de tipos de interés para la libra igual a la libra se devalúa ¿vale? eso ha provocado una sorpresa ¿por qué? porque ha habido una décima de en el dato core de inflación una décima es suficiente para que haya un pullback y 0,2 décimas normalmente no hay más errores de 0,2 décimas cuando las hay son movimientos brusquísimos 0,2 ya se puede dar un reporte divertido con cerca de 40 o 50 pips de desviación nos antes hemos tenido solo una décima y eso ha provocado pues 20 pips de caída ¿vale? la reacción que puede haber ahora técnica en las noticias es compleja sabéis que esto es una lotería no obstante recordar lo que he estado comentando antes la línea de salida del dato macroeconómico que por extensión al haber justo por medio pip un swing ahí pequeñito en la barra anterior a la salida los operadores se van a fijar más que en la salida en ese punto de ahí este que es el 1.5833 es un punto en el cual la acción del precio es decir los analistas se van a fijar en lo que pueda suceder y aquí pueden suceder varias cosas funcionan muy bien también los retrocesos de Fibonacci justo no lo voy a hacer del máximo al mínimo sino desde la salida de las noticias ¿vale? la zona del 23 y 38 en ese caso 38 mejor son buenas zonas en ese caso lamentablemente está un poco lejos de las medias pero el 38 puede ser una buena zona para entrar a favor de la tendencia inicial el que haya aquí una rotura y nuevos mínimos cuidado porque no tiene por qué significar que esto vaya a caer 47.000 pips ¿vale? nuevamente el trader nobel que se afrontan las noticias en cuanto empieza a haber nuevos mínimos ya se excita y dice uy esto va a caer otros 50 pips no no tiene por qué aunque las noticias europeas es decir por ejemplo lo de la libra a las 10 y media son más nobles que las americanas eso significa que los comportamientos las reacciones técnicas son más previsibles que en las noticias que hay a la tarde en Estados Unidos y que aquí si tenemos un nuevo mínimo sí que podría quizás indicar una nueva corriente intradiaria es decir tener nuevos mínimos en las noticias americanas a las 2 y media en la primera batería de noticias en las 4 en la segunda batería de noticias fijaros fijaros como estamos rompiendo estamos teniendo nuevos mínimos sin embargo en las en las noticias americanas desconfiar por favor de esto mismo que está haciendo ahora ¿vale? desconfiar de eso mismo que está haciendo ahora porque más veces que menos se da la vuelta ¿vale? no obstante al ser las las noticias inglesas las europeas muchas veces tenemos más unos comportamientos más nobles en las relaciones de las salidas de las noticias ¿vale? siguiente objetivo este nivel que vamos a verlo en 5 minutos cuál es pero está muy cercano al doble 0 siguiente objetivo el doble 0 no está bien dibujado vamos a ponerlo bien porque el doble 0 es exactamente ahí que es donde está parando ahora el precio ¿vale? fijaros fijaros que fijaros que mira fíjate 5 minutos vamos a hacer zoom gráficos un minuto fijaros como ha parado exactamente en el nivel doble 0 ¿vale? que es una parada temporal que se lo puede otra vez se lo puede otra vez romper y volver a nuevos mínimos por supuestísimo que sí pero temporalmente para en el doble 0 ¿vale? fijaros como los niveles de caída que que yo dibujo siempre han funcionado a la perfección ¿vale? y esto nos ayuda para todas aquellas personas que en un momento dado por ejemplo que venían ya cortos vamos a suponer que no son noticias sino que es un es un movimiento técnico normal para ir saliendo de sus posiciones para ir saliendo de sus posiciones es decir ir tomando beneficios parciales en las zonas técnicas donde hay una alta probabilidad de parada y donde había una alta probabilidad de parada en el subir anterior que lo hubo y en el doble 0 ¿vale? sigue siendo nuevos mínimos posibles nuevas paradas del ascensor pues fijaros que fácil nos lo pone qué fácil nos lo pone no obstante una está bastante lejos eso sí que es verdad una está bastante lejos y la otra sería en este swing también que nos está realizando el precio está a 10 pips de la distancia actual ¿vale? y este otro solo a 20 por lo tanto con la fuerza con la que está cayendo es probable que los pueda tocar ¿vale? siguientes zonas de parada del ascensor ¿vale? Jesús y Anzo excelente trabajo David muchísimas gracias por todo bueno es que no es que todos todos los días pase lo mismo pero día sí día no entonces una vez que tenemos la potencia de de conocer los mercados y por eso os tenéis que especializar de nada vale que ahora hagáis esto luego os vayáis al IBEX luego al petróleo luego volváis con con no sé qué luego a a Facebook no tenéis que especializaros solo en una cosa y hacerla todos los días es la única manera de que consigáis dinero en los mercados financieros el forex o el que sea es la única manera os lo puedo asegurar tenéis que especializar a muerte en hacer siempre todos los días lo mismo y conocer el mercado técnicamente que vayáis a participar en él como la palma de vuestra mano ¿vale? Jorge Reynoso ¿qué es el doble cero? bueno pues doble ceros son precios donde termina el precio por la redundancia no sé decirlo de otra manera con los dos últimos decimales en cero no es como pone ahí uno cincuenta y ocho cero cero ¿vale? uno cincuenta y ocho cero eso significa doble cero precio rompiendo siguiente parada del ascensor niveles del uno cincuenta y siete ochenta y cinco y uno cincuenta y siete ochenta ¿vale? doble cero los dobles ceros y por supuesto los triples ceros pues funcionan muy muy bien muy bien y bueno voy ya cerrando porque estamos ya cercanos a bueno son ya menos veinte ¿vale? Enric Vidal el problema miedo que le veo en esta R barra New Zealand R barra New Zealand no sé muy bien a cuál te refieres es que también está acerca de las líneas de tendencia de una tendencia bajista que viene de marzo del 2009 Enric Vidal si me dices a qué parte referías con R barra NCD si me puedes adelantar algo por el formulario te agradecería Pérez ¿vale? porque hoy voy a tener un día de locos del euro dólar vale bueno está habiendo un montonazo de comentarios ahora de verdad no soy capaz de responder ahora voy al dashboard panel de control hemos estado en la sala 102 personas hay 71 cuestiones y soy incapaz de responder a todas las preguntas que tengo acumuladas y que me están viniendo ahora ¿vale? por lo tanto por favor si no os importa bueno vamos a ver hay varias peticiones de pares relacionados con el New Zealand pues venga vamos para allá y ya terminamos ¿vale? un segundito muy bien recordad que cuando me digáis hacer un análisis de algo en este caso me estáis preguntando del euro New Zealand me tenéis que decir en qué espacio temporal queréis es decir si sois intradiarios si estáis haciendo trading en gráficos diarios semanales euro New Zealand aquí lo tenemos no es de los pares que yo esté vigilando en esta serie de webinars no obstante bienvenido bienvenido es y lo podemos aplicar en nuestra batería de 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 pares a analizar fijaros que la línea de tendencia de directriz principal bajista nos lo marcaba este swing pero como hemos vuelto a tener un nuevo mínimo estamos en gráficos semanales del euro New Zealand lo volvemos a a redibujar por lo tanto hoy nos marca ese swing con lo cual esta última semana es está siendo muy importante en el euro New Zealand porque nos está marcando nos está marcando una posible zona de de vuelta porque aunque hemos tenido en una tendencia que lleva durante la crisis financiera máximos y mínimos de crecientes excepto este pullback que fue muy fuerte en 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 marzo ay perdón perdón que tengo la pantalla pausada vuelvo de nuevo euro New Zealand de todas maneras voy a ir cerrando ya porque ya llevo un cuarto de hora de más vale voy a ir cerrando ya pero rápidamente gráficos semanales destrucción del par durante toda la crisis financiera un pullback bastante extremo en marzo del 2011 y el precio ha seguido haciendo máximos decrecientes y mínimos decrecientes vale por lo tanto la rotura de esta LT que he comentado antes que la la hemos tenido que volver a redibujar recordar el curso que hicimos sobre las líneas de tendencia porque inicialmente es esta pero al ser rota por este swing de aquí y haberla realizado un nuevo mínimo la tenemos que voy a redibujar y estamos justo ahora en una zona en la cual el precio está tocando dicha LT vale no hay muchas paradas significativas exceptuando este swing de aquí y por supuestísimo este de aquí que es sobre todo este que nos pero todavía falta muchísima distancia hasta ahí el que ya nos podría decir que este par podría darse la vuelta en cuanto a divergencias en estos mínimos que hemos tenido en el par no ha habido bueno sí sí también también no no ha habido divergencia en cuanto a los nuevos mínimos que ha realizado en esta onda pero sí en relación por lo tanto la quito pero sí en relación a este mínimo con este mínimo es decir en esta onda con respecto a esta es decir en esta onda con respecto a esta vale con lo cual aquí tenemos divergencia en los en los dos nuevos mínimos que realizó estamos en gráficos muy grandes vale estamos en gráficos semanales hacemos un zoom a gráficos diarios y vemos como esta zona vale tocada de la lt es la que hemos hablado antes en en gráficos de semanales y por hacer una comparación vámonos al New Zealand dólar que es el que ha provocado el gran rally es decir devaluación del par New Zealand que aquí es vámonos a gráficos de 60 minutos por lo tanto revalorización del New Zealand no obstante veis como fijaros como enfrentando un par contra el euro contra el dólar dan aspectos completamente bueno parcialmente diferentes y como aquí mezclar New Zealand con el euro en vez de con el dólar no ha marcado una tendencia tan buena en gráficos de swing trade por lo tanto rey no sé qué información quieres en euro New Zealand yo sinceramente ahora mismo no veo nada interesante no veo nada interesante no me gusta la formación que ha realizado sí que es cierto que bueno pues ha habido cierta revalorización pero que lo hubieras aprovechado muchísimo más en el New Zealand dólar ¿vale? muchísimo más porque nos ha marcado como hemos visto antes una tendencia de swing trade que ha durado dos semanas impecable sin embargo confrontándola contra el euro o euro New Zealand en este cruce yo no veo mucho ahora estamos en un momento en el cual el precio sí que con gran sobrecompra ha marcado dicha tendencia ¿vale? pero que sinceramente ha vuelto la línea de tendencia de la edad principal y con una formación que a mí no me gusta mucho ¿vale? ha vuelto dentro del canal y bueno pues habría que esperar si aguanta este canal para seguir con la tendencia o no ¿vale? en el par gemelo o en el cruce gemerio gemelo que es el New Zealand contra el dólar cuidado porque la tendencia todavía no pero está a punto de romperse para ello sabemos que se tiene que romper la lete y el swing anterior que todavía no lo ha hecho pero está dando momentos de agotamiento ¿vale? si eso te sirve muy bien vale fantástico pues lo lo dejamos ya ¿vale? y bueno pues agradecer a las cerca de 105 personas que han estado en la sala y hasta 79 cuestiones volvemos esta tarde recordar a las 4 y media en un webinar que yo creo que puede ser muy interesante sobre mi plataforma un abrazo a todos nos vemos adiós un abrazo a todos